En julio de 1969, o bueno, más concretamente el 20 de julio de 1969, llegó la figura de Armstrong, de Neil Armstrong, y pisó la Luna, se descubrió, y eso que bueno, estuvieron durante la Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, bueno, preparando y llevando a cabo misiones espaciales. Finalmente, en el año 69, llegó Estados Unidos, antes que la Unión Soviética. El Apolo 11 fue la quinta misión tripulada en el programa Apolo de Estados Unidos y la primera en la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna. Aparte de Neil Armstrong, estuvieron figuras como Michael Collins y Buzz Aldrin. Michael Collins fue astronauta y aviador estadounidense que voló en 1969 en el módulo de mando Columbia de la misión Apolo 11 alrededor de la Luna, mientras sus compañeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin realizaban el primer alucinaje de la historia. Buzz Aldrin es un ingeniero, piloto de fuerza aérea y astronauta estadounidense retirado, como piloto del módulo lunar de la misión de Apolo 11. Él y el comandante Neil Armstrong fueron los primeros seres humanos en pisar la Luna en 1969. Neil Armstrong nació el 5 de agosto de 1930 en Wapakoneta, Ohio, en Estados Unidos, y murió el 25 de agosto de 2012 en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos. Fue astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la Luna. También fue ingeniero, aeroespacial, piloto de guerra, piloto de pruebas y profesor universitario. Y la frase que ha pasado a la historia y que es muy destacada de Neil Armstrong, la cual dijo que el propio astronauta es un primer paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Bueno, figuras como ellas y, bueno, durante la guerra fría, bueno, se intentó llevar a cabo, bueno, investigación sobre el espacio y, bueno, hoy en día sabemos que la Luna, bueno, está con la Tierra. Y con ello, finalizo. Comentar que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.